Música ¿Cómo están? Mucho gusto de saludarlas, mucho gusto de saludarlos. Bienvenidas, bienvenidos acá a Humanidades TV, donde estamos desarrollando nuestro ciclo de Hablemos de la Libertad. Estamos, por supuesto, por el canal de nuestra universidad, estamos por la radio y por todas las plataformas de nuestra facultad. Y hoy día tenemos el gusto de compartir la edición de esta semana con el doctor en Ciencias Políticas, académico de nuestro Instituto de Estudios Internacionales, Federico Rojas. Federico, un millón de gracias por darte este tiempo y muy bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Federico, estamos tratando de hablar de la libertad. Nosotros no pretendemos ni que quede definido ni cerrar el tema para nada, sino que, bueno, darle una vuelta a un concepto que usamos constantemente, por el que se supone peleamos constantemente, por el que supone que aspiramos a vivirlo. Y no sé si sabemos muy bien de qué estamos hablando cada vez que decimos libertad. Y en el ámbito de las relaciones internacionales, ¿cómo uno podría aproximarse, a tu juicio, a echarle el concepto? Entonces, hay varias libertades. Tenemos la libertad de las personas en lo internacional, pero también la libertad de actores colectivos, como por ejemplo los estados. Los estados son más o menos libres en un sistema internacional, donde a veces no pueden hacer lo que quieren o están condicionados. Al igual que las personas, al igual que nosotros, tienen una libertad entre condiciones. Parten a un sistema que no eligieron, que no crearon necesariamente, y al que llegan y se encuentran con normas, con reglas, con condicionamientos que les moldean su acción. Lo mismo que un poco nos pasa a nosotros. Entonces, la libertad hay que verla en varios niveles, no solamente a nivel individual, como personas, sino también de actores colectivos. Nos podemos preguntar qué tan libre es la ONU para hacer lo que quiere o lo que puede hacer. Cuando hay países que tienen derecho a veto en las resoluciones fundamentales, por ejemplo. Absolutamente. O financian un porcentaje muy importante de su presupuesto. Ahí, por ejemplo, tocaste un punto que es clave para empezar el diálogo. La ONU es lo que los estados quieren que sea. Tiene la libertad que los estados le dan, y no más ni menos que esa. Entonces, muchas veces se la critica o incluso se la ensalza, dependiendo de cuál sea la postura. Pero no tiene ni más ni menos libertad, ni más ni menos capacidad que la que los estados le entregan. Y muchas veces los estados no quieren, no tienen interés en darle mayores facultades o mayor libertad de acción. Entonces, se ve limitada a veces por las asimetrías de poder, por estados poderosos que a veces corren las reglas para su favor, como lo han hecho históricamente. No debería sorprendernos que lo sigan haciendo ahí, pero es lo que los estados quieren que sea. El sistema internacional en general a veces se supone que está en crisis permanente. Hoy día estamos viviendo conflictos bastante complicados, digamos, en el mundo. ¿Y qué tanta, y vuelvo a usar la palabra, libertad tiene para expresarse en este nivel? ¿O, como ya lo estabas insinuando en este inicio de conversación, son las relaciones de poder, en definitiva, lo que determina la relación internacional y las libertades quedan un poco subordinadas, por lo menos? Tenemos una suerte de paradoja en lo internacional, sobre todo si pensamos en los estados. Por un lado, en términos más absolutos, tal vez los estados son más fuertes que nunca y pueden hacer más cosas que nunca en la historia. Y, sin embargo, en términos relativos, respecto de otros actores, tal vez tienen menos soberanía o menos fuerza para hacer lo que quieren hacer que en otros momentos históricos. Entonces, probablemente hoy los estados tienen más capacidades técnicas que nunca. ¿Sí? Tienen más capacidad de recaudación que nunca, más capacidades tecnológicas que nunca. Y, sin embargo, hay nuevos actores que no son estatales, pensemos en corporaciones multinacionales, pensemos en crimen organizado transnacional, pensemos en actores transnacionales no estatales, que no son el estado. Movimientos sociales transnacionales que ocupan espacio y que tienen poder también y con los que los estados tienen que lidiar constantemente. Entonces, no pueden hacer muchas veces lo que quieren. Y, al mismo tiempo, en ese mismo escenario, tenemos también estados poderosos y estados menos poderosos. Es un sistema donde no hay un gobierno central. A diferencia de lo nacional, no hay un estado o un gobierno central. Entonces, por eso se dice que hay anarquía en el sistema internacional. No en el sentido de caos, sino en el sentido de ausencia de una autoridad central. Entonces, los estados, en una suerte de entramado de reglas y normas, en última instancia, están por su cuenta. ¿Sí? Están por su cuenta. Entonces, su libertad o su... Podemos entender, además, la libertad de diferentes maneras. La podemos dividir en dos esenciales. Dos esenciales. Una forma más liberal, donde entendemos la libertad como no interferencia. ¿Sí? No hay nada que interfiera en lo que yo quiero hacer. Y ahí el estado, desde esa mirada, sería un factor más bien de intromisión que de regulación, como proponen otros. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista de un estado, uno podría ver que otros estados no interfieran en lo que yo quiero hacer. Entonces, esa concepción tiene muy fuertemente relacionado la libertad con el poder. Claro. Sí, si yo tengo mucho poder, nada va a interferir en lo que yo quiera hacer. Más poder, más libertad, desde esa concepción. Pero hay otra, más ligada a una tradición republicana, que dice, o entiende la libertad como el autogobierno. ¿Sí? La posibilidad de autogobernarse. De que no venga alguien de afuera a interferir en mis asuntos, en mis decisiones. Entonces, ahí es distinta la forma que pueden entender los estados, como qué tan libres son, qué tan autónomos son, para tomar decisiones. Porque tenemos el caso de Estados Unidos. Tuvo elecciones hace algunos años y probablemente sea el estado más poderoso del planeta. Y, sin embargo, en sus campañas electorales tuvo interferencias de afuera. Se acusa, por lo menos Rusia y etcétera, ¿no? Sí. Entonces, incluso el estado más poderoso no está exento de verse interferido en sus asuntos internos de autogobernarse por las acciones de otros. Imagínate lo que le queda al resto de los estados, ¿sí? Que constantemente se ven interferidos. Entonces, estamos en un mundo donde la libertad vista desde ese punto de vista, o la autonomía de los estados vistas desde ese punto de vista, se reduce. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las decisiones de uno y de otro cada vez son más interdependientes. Lo que yo haga no depende solo de mis decisiones, mis voluntades como estado, sino de lo que vos quieras, de lo que otra persona quiera, de lo que otro estado quiera. Depende de una suerte de red de decisiones que afectan lo que yo puedo hacer o no puedo hacer. Federico, estamos viviendo quizá un momento en términos de las relaciones internas. Por favor, corrígeme si me equivoco, porque voy a cometer la imprudencia de meterme más en el tema. Pero, a ver, desde la Segunda Guerra Mundial para acá se construye una gran hegemonía y un mundo más bien bipolar con el tiempo. Ya lo sabemos, la Guerra Fría, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética y todo lo que construye por el otro. Se derrumba la Unión Soviética. Ahí hay un periodo, yo diría, de unos 20, 30 o 30 años de una hegemonía incontrarrestable de Estados Unidos. Es el hegemón mundial, sin duda ninguna, donde las libertades de los otros se reducen, a propósito de lo que tú estabas diciendo, en la misma medida que el poder de este hegemón se afianza o es más grande y se expresa militarmente, económicamente, etc. Hoy día me da la impresión, por las conversaciones que he tenido con otros colegas tuyos y algunas cosas que uno lee por ahí, de que eso está en disputa al menos, eso está el poder, esta hegemonía norteamericana que llega a un zenith, quizás yo te diría en los principios de los 2000, finales de los 90 podría ser uno, está en un periodo como de declinación y estamos viviendo un tiempo de mayor disputa de la hegemonía, más difuminación, está China, está la propia Europa, por otro lado Rusia que quiere, en fin. ¿Esto te lleva a relaciones de mayores libertades o relaciones en definitiva en el mundo internacional de más anárquicas, más peligrosas? ¿Cómo ves tú el periodo que estamos viviendo? Y perdona por lo largo del punto. Es correcto lo que mencionabas, diciendo que por lo menos desde la caída de la Unión Soviética tenemos un momento de unipolaridad, Estados Unidos es la única potencia sin adversarios en el sistema. Pero desde pocos años después del ataque a las Torres Gemelas empieza a emerger China como un nuevo actor internacional. Y empiezan a surgir también otros actores. Y hay quienes dicen que el mundo es multipolar, tenemos varios polos. Así es. Hay quienes dicen que hoy es bipolar, entre China y Estados Unidos. Pero claramente nadie dice que es unipolar. Muy pocas personas. Lo que marcaría con esta decadencia, ¿no? O declinación, para no ser tan categórico. Por lo menos una pérdida de poder relativo. Eso es seguro. Respecto a otros actores, tienen menos proporción de poder que la que tenía antes. Sigue siendo por lejos el actor más poderoso, pero no es el único. No es el único en la mesa. Entonces, es una buena pregunta qué pasa con ese nuevo escenario. ¿Qué implica en términos de orden y de libertad? En términos de orden, claramente hay inestabilidad. Hoy, los momentos de hegemonía son momentos relativamente ordenados. Porque hay un solo actor que plasman las instituciones internacionales, su mirada al sistema internacional, su mirada al comercio, su mirada a la seguridad. Hay un actor que define. Pero ahora, tenemos diversas miradas. Y con actores que efectivamente tienen visiones bastante distintas de cómo es el mundo, cómo debe ser. Entonces, ya conocemos la mirada de Estados Unidos. Ya la tenemos plasmada en ciertas instituciones, ya es un viejo conocido. Pero no conocemos tanto la visión o la mirada de China, o no conocemos sobre todo la mirada de países no occidentales, que están en ascenso. India, que reclaman además mayor posición, mayor relevancia, también en Naciones Unidas. Entonces, piden tener más relevancia diciendo, ok, esa distribución de poder es de 1945, 1946. El mundo ya no es ese. Esos actores que ganaron la Segunda Guerra Mundial, o que quedaron sentados en el Consejo de Seguridad, ya no son necesariamente los más relevantes. Entonces, queremos tener un nuevo espacio, pero hay incertidumbre respecto a qué es lo que quieren esos estados. Por dar un ejemplo, Estados Unidos normalmente tiene una mirada bastante universalista respecto de ciertos valores, ciertos derechos. Y por eso mismo se ha embarcado en conflictos bélicos, en guerras, con justificación de derechos humanos, de democracia, y se siente en posición de meterse en asuntos ajenos, porque cree que es universal esos valores y que tiene una fundamentación para meterse en los asuntos de otros. China se mueve distinto. Para China, por su historia, por su relación con la soberanía, con su propio territorio, con las diferencias que aún no tiene resueltas, incluso en términos de fronteras, es mucho más receloso de la no interferencia. Entonces, no quieren que se metan con ellos, ni tampoco ellos se meten mucho en otros estados. Tienen una relación distinta. Entonces, la pregunta es si China sigue ascendiendo. ¿Cuál es la mirada que va a tener respecto de eso? Entonces, todavía no lo sabemos. Lo vamos a saber eventualmente cuando se instale y pueda plasmar en instituciones su mirada. Su mirada. Pero, claramente, este nuevo escenario es incierto. Si hay algo que sabemos es que lo que era ya no es. Y no sabemos lo que viene. Pero no sabemos lo que viene. Bueno, la incertidumbre es como... Pero la incertidumbre podría significar mayores grados de libertad, finalmente. Da la ascenso porque la descripción de una hegemonía... Claro, hay hegemonías que se logran por consenso, por convencimiento, pero hay hegemonías que se logran por dictadura, que se logran por imposición. Y quizás la negación, en términos de relación política, de la libertad en la dictadura. ¿Cierto? O latino. No, la dictadura, claramente, que impone y el que no le gusta o acata o se jode, digamos. No hay otra. Entonces, ¿esta incertidumbre podría ser presagio de mayores niveles de libertad? ¿O vamos a necesitar para el ordenamiento internacional que, de alguna forma, la hegemonía y la distribución del poder se establezca? Sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Esas son las respuestas que más gustan. Y empezamos de nuevo todo. Y eso es lo que vale. ¿Por qué sí? Porque efectivamente representa barajar y dar de nuevo. Por lo menos potencialmente. No sabemos si eso vaya a pasar, pero incertidumbre y surgimiento de nuevos actores y cambios potenciales de reglas podrían implicar como una distribución nueva del poder. Entonces, en ese sentido, hay mayor margen de autonomía. Por ejemplo, pensando desde el lugar de Chile, tener dos opciones de grandes socios comerciales como Estados Unidos y China es mejor que tener uno. Tener tres es mejor que tener dos. Y así siguiendo. Le da más opciones, le da más margen de maniobra. Más libertad en ese sentido. Y por qué no también, por qué no necesariamente implica mayor libertad. Porque cada vez más población en el planeta vive en sistemas autoritarios. Sí, es un tema muy complejo. Entonces, ok, los estados pueden tener este nuevo escenario, pero las personas, los individuos, no necesariamente. Porque tenemos grandes países, con enormes poblaciones, con sistemas autoritarios. China, sin ir más lejos, India ha tenido un deterioro en su democracia en los últimos años muy fuerte. Entonces, ¿va a ser más democrático, más autoritario? Es difícil saberlo. Ahí la pregunta, cuando uno piensa en India, por ejemplo. Porque hoy día es el país más poblado del mundo, superó a China, se supone. Pero hay 1.300 millones, más o menos. Entonces, se supone que somos como 25. 1.300 millones en un solo estado. La pregunta que uno se hace, ¿hay sistemas democráticos que resistan esa cantidad de población en una sola organización? Es muy complicado, a la impresión. Es difícil, es difícil. De hecho, es el argumento que suele dar China también. Sí, claro. Preguntándose, ok, nos dicen que tengamos múltiples partidos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se gobiernan más de mil millones de personas en un sistema así? Si países más pequeños tienen problemas. Y es un punto interesante. Nosotros venimos siglos anteriores de múltiples formas de organización política. Y en algún momento se unificó todo en estados-nación. Las únicas unidades que reconoce el sistema internacional son estados-nación. Desaparecen los imperios y queda esta única unidad. India, por ejemplo, ¿es una nación o son muchas? China, por ejemplo. De hecho, existe el concepto de estado-civilización, que tal vez aplica un poco mejor a este tipo de estados, que exceden un poco. El concepto, la categoría de estado-nación le queda chico. Son más que eso. No sabemos muy bien qué son, pero son más que una nación. Tal vez puedes construir una identidad nacional. Lo han ido intentando hacer en el tiempo, pero son más que eso. Entonces, tenemos cambios potenciales y siempre ese cambio y esa incertidumbre implica, creo, mayores grados de libertad. Vamos hacia eso. Ahora, a veces, en el sistema internacional, la libertad es incómoda. No se percibe de manera cómoda, porque no hay una continuidad, no hay factores conocidos, hay mayor incertidumbre respecto a cómo se comportan los otros, qué van a hacer, qué van a hacer si se aplican o no se aplican las reglas. Y es un poco lo que sucede hoy, en el que uno podría decir, ¿hay más libertad que hace 20 años atrás respecto a los márgenes de maniobra? Sí. ¿Hay más amenazas también? Sí. Entonces, es una libertad que se siente árida. Federico, tú al comienzo de esta conversación nombrabas a parte de los estados, a otros actores que son relevantes en el sistema de relaciones internacionales, que obviamente no son estados, y mencionabas dos particularmente. Uno, las transnacionales, el sistema económico transnacional, y el crimen organizado como dos factores reales. Nosotros estamos viviendo hoy día casi una obsesión con el crimen organizado. Pero veamos primero el tema de las transnacionales como un elemento ¿de qué? ¿De restricción de libertades? ¿De apertura de libertades? ¿De más competencia? ¿De menos competencia? Hay un dato interesante. Si uno busca las 100 economías más grandes del planeta, solo 20 son estados. Otras 80 son corporaciones multinacionales, que son más grandes que los estados. Entonces uno puede preguntarse, desde un punto de vista de la diversidad, uno podría decir, ok, hay más actores, eso podría ser positivo. Pero mal que mal, con todas las críticas que uno pueda hacerle a los estados, los estados representan a una población, fueron elegidos bajo algún procedimiento transparente, uno podrá ser discutible, o no, pero tienen sus procedimientos. Las corporaciones multinacionales representan sus propios intereses y para eso están, digamos, no les pedimos otra cosa. Y muchas veces sucede que se sientan a negociar y se sientan en la misma mesa, corporaciones multinacionales de estas gigantes, con estados pequeños. Entonces no están en igualdad de condiciones para negociar. Entonces tenemos nuevos actores, con mucho poder, que se sientan a negociar con estados sus inversiones, las condiciones en las que desarrollan esas inversiones, las tasas de retorno, y imponen condiciones. Imponen condiciones. Entonces, los estados en ese sentido son menos libres. Un ejemplo, cuando una corporación multinacional hace una inversión en un país y ese país decide, por ejemplo, por algún motivo, modificar condiciones, modificar regulación, estas corporaciones pueden denunciarlo ante tribunales internacionales, como el CIADI, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, el margen de maniobra se ve reducido. Se ve reducido. Entonces, el punto que creo yo es que tenemos estos actores de hecho. Ya están instalados. Entonces, y no tienen una representación democrática. No están elegidos ahí, ni representan a nadie. Acuden a las reglas de la conviviosa. La intromisión en los asuntos internos para ellos no corre. El tener que pasar por constituciones, firmar tratados, nada de eso. Tenemos las dos caras también de una misma moneda. Así como existen estas corporaciones multinacionales, también tenemos movimientos sociales transnacionales, que también son actores potentes, mucho más que antes. Los grupos ambientalistas, por decir. Los grupos ambientalistas. Pero pensemos también en, por ejemplo, no sé, la Cruz Roja. Pensemos en Amnistía Internacional. Son actores transnacionales con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Y eso también es positivo para el sistema. Pero, de nuevo, son actores que tienen otras reglas, otras dinámicas a la de los estados. Y que hoy están sentados a la mesa, en muchos casos. Se sientan a la mesa y se han hecho un lugar. Pero un lugarcito, perdón, te lo digo en un tono, pero de pregunta. Un lugarcito más bien en la mesa, al lado, más que en la gran mesa donde se toman las decisiones. Estoy pensando en Cruz Roja y Amnistía Internacional. Organismos vinculados a los derechos humanos, fundamentalmente. O a la protección de las personas, como es el caso de Cruz Roja. Levantan la mano, gritan, influyen, hacen presión. Pero a la hora de la toma de las decisiones, me da la impresión que las corporaciones tienen un puño más fuerte para golpear la mesa. Sí, tienen una billetera más pesada. Sin duda ninguna. Sí, y eso, digamos... Y ponen un poquito plata en la Cruz Roja o en Amnistía Internacional para sentirse un poquito más cómodo en la vida. Sí, hay asimetrías. De hecho, esas asimetrías existen, de hecho, entre estados, entre actores transnacionales. Pero al mismo tiempo tenemos... Esa es una parte como de nuevos actores. Y tenemos nuevos actores, pero en una versión un poco más oscura. El mundo del crimen organizado. Que tenemos herramientas que han permitido, tanto por movimientos de capital, por sistema financiero, por capacidad de mover flujos de personas, de bienes, de servicios, en la que el crimen organizado hoy no opera nacionalmente. No opera nacionalmente. Tal vez tenga ramificaciones locales, pero en general, cuando supera cierta escala, opera transnacionalmente. Se mueve, digamos, es reprimido en un lado, entonces se reubica en otros países. Lo que pasa o pasó con Colombia, que tiene, hay un combate durante años, al narcotráfico en ese país, y se mueve, se va a otros lugares, busca otras oportunidades de negocio. Entonces, esos nuevos actores, todos, las corporaciones multinacionales, los movimientos sociales, el crimen organizado transnacional, son desafiantes del Estado. Desafían al Estado en su legitimidad, en su poder. Entonces, son nuevos actores que están, difícilmente desaparezcan, y que tienen sus complejidades. Tienen sus complejidades. Y eso que en América Latina no tenemos, por lo menos no de manera, como no a gran escala, redes transnacionales terroristas, que sí en otras zonas del planeta, son actores del día a día. En este caso, no son parte de nuestra vida cotidiana, como tampoco lo es la guerra entre Estados, pero hoy las redes terroristas son transnacionales. Difícilmente uno las puede entender como parte de un Estado o Nación. Si uno piensa, cómo surge Estado Islámico, por ejemplo, está íntimamente ligado con la ocupación de Estados Unidos de Irak, y con movimientos entre diferentes países de esa zona. Entonces, son nuevos actores. Es decir, los Estados ahora comparten la mesa, tal vez la mesa lateral, pero hay nuevos actores que se sientan, o por su capacidad financiera, o por su capacidad de grito, de denuncia, por su capacidad en términos de violencia. Y en el caso del crimen organizado transnacional, se juntan varias de esas. Negocia también. Porque tienen flujo financiero, digamos, un negocio muy, muy productivo. Hay una afirmación polémica que hizo hace un tiempo Andrés Malamud, politólogo también argentino, dice, la única integración latinoamericana que funciona es la del crimen organizado. Esa sí que funciona. Hay un ejemplo de regionalización y de funcionamiento de integración regional verdadera. Y efectivamente, uno ve en nuestra región que cada vez es más común ver, en Chile hace poco tiempo que se empieza a hablar del tema. En otros países llevan ya más años con el tema instalado en la agenda. Y la pregunta es, en esos casos, cómo un Estado nacional lidia con factores que son transnacionales. cómo un actor que tiene este nivel de análisis lidia con problemas que son de este nivel de análisis, que están por arriba. ¿Y cómo es más o menos libre de tomar decisiones en ese sentido? En ese punto de vista es menos libre. Es menos libre. Porque tiene que compartir la mesa, ocupa menos espacio, está más apretado en su silla el Estado. Antes se sentaba cómodo, y se levantaba, iba al baño y sabía que la silla no se la sacaban. Hoy se levanta y vuelve y está otro sentado. Un actor que ni siquiera sabía que estaba en la habitación. Entonces le pide permiso al Estado. ¿Me puedo sentar? Ok, sí, solo en esta parte de la silla. Le dice. Ay, Dios, no está fácil el panorama. Pero nunca ha sido fácil, ¿no? Nunca ha sido fácil. Y si pensamos también dónde estábamos hace dos siglos atrás, un siglo y un poco atrás, que no es hace mucho tiempo, ciertamente estamos mejor. Si piensa, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado entre Chile y Perú en el diferendo que terminó en la ASEA hace dos siglos atrás? Hubiera terminado en una guerra. ¿Qué hubiera pasado con Bolivia? Hubiera terminado en una guerra. Hoy tenemos instancias de derecho internacional que con todas las críticas que le podamos hacer, aún así, son mejores que lo que hay. Tenemos una Asamblea General de Naciones Unidas que tiene asimetrías, sí, las tiene. ¿Tiene poder de veto el Consejo de Seguridad? Lo tiene. ¿Es mejor a que no haya nada? Sí, es mejor. Entonces, lento, con dificultades, pero tiene sus avances también en el sistema internacional. Y yo creo que vamos también hacia un mundo, hacia un escenario que, si bien es incierto, también en términos de diversidad va a implicar nuevas miradas. Hay una novela y una película que dice que el siglo XXI es el siglo del hombre amarillo y marrón, en referencia a China e India, como es el siglo asiático, también se menciona. Y, desde cierto punto de vista, Asia siempre tuvo una posición preponderante en el globo. La perdió hace poco tiempo. Entonces, por lo menos a mí me genera curiosidad ver cuál es la mirada que tienen y cuál es la visión a largo plazo para el sistema internacional que tienen estos países no occidentales, que tienen otras miradas. Federico, lo menos libre del mundo es el tiempo de los programas. Ha sido un paseo muy atractivo por una cosa bastante incierta, más libre, y, por lo tanto, da la sensación. Así que te queremos agradecer, por supuesto, este tiempo. Federico Rojas, doctor en Ciencias Políticas Académico de nuestro Instituto de Estudios Internacionales. Un gusto, muchas gracias por participar de esta conversación que intenta hablar de la libertad, no resolver ningún tema, sino que más bien dejarlo más enredado, ojalá, para que sigamos conversando. Pero haber dejado más dudas que certezas. De eso se está. Muchas gracias. Un millón de gracias de nuevo, Federico. Gracias por la invitación. Y a ustedes, por supuesto, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, la próxima semana nos reencontramos en este diálogo en que buscamos hablar de la libertad. Muchas gracias. Gracias.